Ojalá noticias. Aprobación de proyecto Fideicomiso Pedernales viola la Constitución. Denuncia bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Quiero que sepas, periodista Frank Pacheco señala gobierno crea cortina de humo con temas para desviar atención sobre maltrecho Fideicomiso Pedernales que aprobaron diputados. Sigue lucha del Colegio Médico. Suspende durante una semana, a partir de este miércoles, los servicios a primera ARS, la cual tiene alrededor de 1.3 millones de afiliados. Economista Jaime Aristi-Scuder indica en análisis que mercado laboral estadounidense se enfría. Fallo en el sistema informático de la Administración Federal de Aviación Estadounidense provoca cancelación de todos los vuelos. México, Estados Unidos y Canadá impulsarán la industria de chips regional para frenar la dependencia de Asia. En Brasil, designación de Marina Silva en Ministerio de Medio Ambiente indica que el nuevo gobierno dará prioridad a frenar la deforestación ilegal de los bosques tropicales. Bióloga Natalia Ruiz presenta género Pitcairnia en República Dominicana, su proyecto de tesis para doctorado de la Universidad de Illinois, Chicago. En el CES 2023, el entusiasmo se hizo evidente a nivel presencial, y eso es una buena noticia en términos de innovación tecnológica e impulso emprendedor, destaca experta en innovación tecnológica Rocío Díaz. Se cumplen 184 años del natalicio de Eugenio María de Hostos, educador, intelectual y patriota puertorriqueño, único extranjero cuyos restos descansan en el Panteón Nacional Dominicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!